Apuesto a que no sabías que en Blasphemous 2 hay una habitación secreta donde podemos encontrar cuadros que muestran varios juegos que ya salieron o están por salir. Uno de ellos es Nine Years of Shadow, hecho por Halbert Stult, un metroidvania lanzado en marzo. El otro es Laika Agee Through Blood, una especie de Mad Max con perritos, el cual acaba de tener su debut en el Future Game Show. También tenemos una clara referencia a Dead Cells, los otros no tengo idea, así que pónganme en los comentarios, solo me motiva saber que el equipo tal vez tenga planes para incorporar futuros DLCs al ya tan magnífico Blasphemous 2.